Ya estamos en septiembre, ya van a ser el bebé, ya estás listo. Ya va a ser mi cumpleaños también. Sí, ya va a ser, ya les comentaba que ya puedes ir ahorita, entonces... Oye, ¿ya estás listo? Pues nunca estás listo, pero pues contento y con ganas de ir aprendiendo con su crecimiento y pues nadie te enseña a ser padre, ¿no? Ya tienen preparado todas las maletas. Ya todo, todo, ya cunas, carreolas, cosas que ni conozco, ni sé para qué sirven, pero ya el cuarto ahí está, ya todo, todo. Oye, ¿qué consejos te han dado tus compañeros, Gali, Andrea? Pues ahorita todos dicen que duerma, ya después vamos encrechendo a ver qué más van recomendando. Oye, bien lo dicen de chiste, pero es el que más ha tenido Baby Shower, ya te lo quieren hacer en todos los programas, mi pueblo. Sí, no, bien, bien, muy contento, muy agradecido con todos mis compañeros, con todos mis hermanos. Y nada, la neta que viene con torta bajo el brazo, la victoria. Oye, ¿y cómo está tu esposa? ¿Está bien? ¿Ya está en reposo? Pues en reposo, pero ya, ya muy adolorida, ya quiere salir la niña. No puede ser. Oye, pues me gustaría preguntarte, ¿cómo ves lo que ha pasado en la casa de los famosos? ¿Sigue dando de qué hablar, desgraciadamente para mal, toda esta parte de abuso a las mujeres, de machismo? Bueno, pues sí hay cosas que son intolerables, ¿no? Que para muchos es contenido, pero bueno, pues ahora sí que mi café te dice conductor, actor. Cuando yo haga mi casa de los famosos, pues ya. Oye, pero la gente le está agradeciendo a los conductores de Oye, cuéntamelo ya, por ser la voz del pueblo. Y de mencionar todo lo malo que es la productora. Pues me parece que uno no puede dejar pasar ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de abusos y que la neta sí está... No tiene otra forma, está culero, o sea, no está padre, no es un contenido chido. Yo que estuve adentro, yo que viví muchas cosas, entiendo que se necesita contenido y el malo de la película y todo, pero hay un límite. Claro. ¿No? Y tú que estuviste adentro, ¿crees que tal vez se les está abriendo de las manos? ¿No saben qué hacer? ¿Será culpa de Rosa María? ¿O no culpa? ¿Será una cuestión de Rosa María o será de Endemol? Pues es que realmente... Ahora sí que todo el contenido es Endemol. Televisa es como que subcontrata, ¿no? O sea, yo veo que escriben mucho a Rosa María y todo. O sea, la verdad es que así mucho, mucho la toma de decisión, este... Pues no la... Ella no hace el contenido, ¿no? O sea, tal vez pueden escoger el talento, pero no el contenido. Entonces, pues ahora sí que las molestias a otra caja, ¿no? Oye, ¿tienes algo que decir de Adriano Marcelo? ¿Lo conoces? No, no. ¿Has pensado sobre su persona? Te lo pregunto porque te mencionó en la última pelea que tuvo con Arad y dijo que justamente Arad iba a dejar de ser amigo de Mario cuando salía de la casa. ¿Por qué le iba a preferir tu amistad? No, pues ya se me hace algo muy bajo porque, como alguna vez lo escribí, Arad es un adulto y él puede llevarse con quien quiera y no por llevarse con Mario, no va a dejar de ser mi amigo, pues no estamos en la primaria, ¿no? Al contrario, o sea, si puede sumar más en su vida, es lo mejor. Y también para Mario, o sea, yo no tengo nada, o sea, que le vaya chido, que Dios lo bendiga y pues están haciendo las cosas bien, hay que reconocérselo, Gala, Brigitte. Entonces, uno que ha pasado por esas cosas, pues están en unas fechas, en unos momentos, en unas semanas, más bien muy difíciles. Entonces, pues, reconocerles el equipo que han hecho. Oye, está siendo muy nombrado dentro de la casa y también tú lo tomaste broma en Instagram. Sí, me mencionan más, más que en la otra. Ya le dije, oye a Barrasomaría, le dije, oye, ahora sí te voy a cobrar derechos para que me pagues, ¿eh? Oye, Paul, ¿qué sentiste al ver este apoyo que la gente le da a Mario a tal grado de hacer este baile icónico de él en Monterrey y que ahora se está planeando hacer el próximo fin de semana aquí en la ciudad? Pues nada, me da gusto, o sea, como les decía hace tiempo, el pastel es muy grande y para todos hay, y la neta es que yo solo le deseo en general a Mario, a todos, que les vaya chingón que tengan todo lo que quieran en su vida, ¿no? O sea, no tengo nada, o sea, nada que decir, ni más ni menos, o sea, cada quien tiene lo que corresponde y si él solo ha ganado, pues es porque sí también reconocer que es un hombre con talento y, bueno, pues también por algo trabajó con mi papá tanto tiempo, ¿no? Y entonces nada, pues o sea, qué bien, qué bien que le vaya bien, que le vaya bien a su familia, nada, nada, no tengo nada que decir. ¿Pues ya has podido hablar con su siluabra que Arad está pasando todo ese momento de que ya, pues ya no puede más con el formato, con el reality, quiere salir? No, no he podido hablar con ella, pero, bueno, pues uno, Arad es mi hermano y obviamente pues en lo que yo lo puedo apoyar en redes sociales y todo, porque pues ni más que vaya a verlo, ¿verdad? Bueno, ya sé. Muchas gracias. Gracias, que estén chidos, cuídense.